Muy bien queridos suscriptores, bienvenidos a un... No es nuevo gameplay porque no va a ser un gameplay este Es simplemente una sección de probando, en esta ocasión vamos a probar el juego Framble Para PC ¿Por qué no he empezado a subir tutoriales ya? Porque he tenido problemas con las capturadoras Me di cuenta que la mayoría de las capturadoras que tengo son para 32 bits únicamente Así que al intentar instalarlas en mi nueva computadora que es de 64 bits Pues obviamente no van a tener controlador que las pueda manejar Y no he podido empezar a grabar tutoriales por esa misma razón Acabo de instalar hace rato la capturadora EasyCap Y fue la única que ha agarrado hasta ahora Así que tal vez tenga que usar esa que no es mi favorita Pero pues por mientras va a estar bien Bueno, vamos a empezar Darle una nueva partida Ya había empezado a grabar esta sección de probando Pero... Tuve una complicación así que ya no pude seguirla grabando Así que vamos a empezar de nuevo Bueno, vamos a empezar una vez porque ustedes no lo habían visto Todo va bien Aquí vemos a la pequeña Framble Me siento como en el cielo Veo a mis padres Parecen felices Tienen un regalo para mí Me pregunto Es un gato Tan tierno y bonito Oscuro como la noche más profunda Es el señor medianoche Mi mejor amigo Mi único amigo Estamos cenando Y veo también a tía Grace Realmente la quiero mucho Es viernes Mis padres van a salir Tía Grace me cuida muy bien Miren el gato Nos estamos divirtiendo mucho Es lunes por la noche Estoy jugando con el señor medianoche Pero siento que algo va mal Una extraña criatura afuera Tras mi ventana No me gusta Me da miedo De pronto oigo algo Es mamá gritando Quiero saber que es lo que va mal Una fuerte luz brilla en la habitación de mis padres Me acerco Me acerco más Y oh fuck Mamá ¿Papá? Por favor No Mamá ¿Papá? Qué fuerte Y Frank Y señor medianoche Salen corriendo Y unas personas encuentran a Frank Frank, por favor Sigue mi voz Cuando cuentes a tres Despertarás Uno Dos Tres Frank, ¿cómo te sientes? Como si me muriese No entiendo por qué me obligas a hacer esto Intenta tranquilizarte Esto es parte de tu recuperación Recuperación No lo entiende Mis padres están muertos Oh pobrecilla Todo se solucionará Lo prometo ¿Cómo que todo se solucionará? Entonces déjeme ir entonces Tonterías Tonterías Promesas Tonterías Aquí Solo me retenéis Te tenemos aquí para poder cuidarte mejor Pero ahora Tengo algo para ti Frank Oh, ¿en serio? ¿Ves la mesa? Hay un paquetito para ti Es de tía Grace Cógelo Oh, al menos vamos a Obtener algo de tía Grace Este es el monedero de mi madre Oh, perfecto Para seguir recordando El fatal accidente Ábrelo Hay algo dentro Examinar supongo Querida Frank Aquí es el monedero que tanto te gustaba Pensé que te gustaría tenerlo Mientras pensaba En ti Recuerde que te gustaba examinar objetos Y combinarlos con otras cosas Así que Espero que lleves siempre este monedero Y que le des a él Y a cualquier cosa que encuentres un buen uso No olvides nunca La creatividad La creatividad es absolutamente El don más grande que tienes Con cariño a tía Grace Ella está preocupada por ti Yo también estoy preocupada Porque no estoy loca Y sigo aquí Para Estás fuera de control, mujercita ¿Puedo duerme ya? Sí, puedes irte Pero antes Es la hora de tu nueva medicina ¿Medicina? ¿Qué medicina? Se llama Duotin Y te dejará muy relajada Enfermera ¿Alguna novedad hoy? ¿Doctor Dean? No, nada en realidad Las mismas decisiones que antes Oh, ya veo Vamos Frank Tómate tu medicina ¿Qué? Ah No tenemos todo el diafra Coge las pastillas Ahora Pues ya Me las tomé ¿Y ahora qué? No me encuentro bien Oh, carajo Ahora sé por qué me acometieron En este juego Oh no Llévala de vuelta A su habitación Y enfermera No dejes que vuelva a tomar esto Nunca más Ten cuidado Frank Bauer Si abandonas la casa de la locura Te perseguiré Te atraparé Y te devolveré Y te devolveré a la locura Frank, despierta El medicamento te ayudará a escapar Te estaré esperando en el bosque Te quiero Al menos tenemos al señor medianoche Aunque no está aquí Capítulo 1 Mi día sobrio So Mi día sobrio Y despertamos en un En un cuarto Con una foto de un fantasma Ya despertamos Frank Todavía estoy aquí Qué horrible lugar Tengo que salir de aquí Y dando click Por el escenario Nos podemos mover Podemos examinar las cosas Con suerte Esto no me caerá en la cabeza Mientras duermo Vamos a ver Estas cosas Qué son Roja y pequeña Te escondes de mí Ah, las pastillas Odio al monstruo Tengo que encontrar Al señor medianoche Tengo que encontrarlo ya Echo de menos a mi gatito Se esconde Se esconde porque tiene miedo Me dijo que La medicina me mostraría Dónde está Bueno, dónde está él Mmm, perfecto ¿Qué es esto? Oh, dulce melodía Conseguiré tu nariz La conseguiré Aquí Cerrado Buena razón Para sentir curiosidad Y creo que los ojos Ah, no Aún podría Rodearlo Para ver Qué hay del otro lado No tengo Nada Y los ojos Nos hacen que nos movamos De cuarto Bueno Eso es todo Por ahora Los saludos Amigo Datzel Selen Lo отправленo Mar Это ¡Sas Cuidado! Me Me Te Me 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 Gracias por ver el video.